El presidente de la mesa directiva del Congreso local, diputado Pedro Chávez Arredondo, consideró urgente y muy necesario la regulación del uso de las redes sociales. Al acudir a la Junta de Gobierno y Coordinación Política, el legislador preista dijo que actualmente las redes sociales como el Facebook son utilizadas para difamar y calumniar a personas, pero lo más grave es que la delincuencia organizada literalmente se cuelga de la información que los usuarios aportan en sus cuentas personales para realizar secuestros, fraudes o extorsiones. Una cuenta falsa y pueden empezar a manejar cierta información sin que tú la estés manejando y pues esto es peligroso y es una situación que realmente no se debe dar. Entonces tenemos que buscar cómo se puede normar todo esto porque realmente creo que la tecnología nos ha rebasado, va a una mayor velocidad que las leyes que podamos crear. Así tenemos que ver cómo le podemos hacer para poder controlar esto. La libertad de expresión no significa que pueda haber libertinaje en la expresión. O sea, yo creo que nadie intentará contra la libertad de expresión de aquellas personas que tengan una cuenta real, pero no puede ir la libertad de expresión sobre las demás personas, sobre el integrar a las otras personas. ¿Qué puede sentir una persona que de repente agarra una fotografía de tu muro, la planten en una cuenta falsa y manejen situaciones que pueden agredir a tu familia, que pueden agredir a tu persona y pueden agredir en forma social a todo mundo? Entonces yo creo que una cosa es la libertad de expresión, pero ustedes mismos como periodistas saben que ustedes tienen esa libertad de decir lo que piensan, pero siempre con respecto a la integridad de las personas. Uno incluso se puede utilizar para bajar información de las personas y puede propiciar algunas situaciones incluso de extorsión. ¿O sea que de ahí provienen secuestros, extorsión? Pueden, o sea, no necesariamente, pero sí se pueden dar, sí se pueden dar, sí. Pedro Chávez dijo que tiene conocimiento de que en el Congreso de la Unión ya se encuentra el tema en la mesa de debates y que la mayoría de los diputados y senadores consideran que es necesario que el uso de este medio de comunicación sea regulado. Opinó que al tener ciertos candados el uso de las redes sociales se podrá combatir parte de la inseguridad que actualmente aqueja todo el país. Sé que en el Congreso de la Unión se está buscando este tipo de situaciones y también aquí seguramente tendremos que empezar a revisarlo. En cuanto se dice que se va a crear una ley para regular las redes sociales inmediatamente empiezan a crear las voces, lo que ustedes decían, que se está atentando en contra de la libertad de expresión, que se quiere poner candados. Realmente yo creo que el buscar que se haga en forma legal las cosas, el buscar que se haga con respeto a los demás, yo creo que no se atente en contra de nadie, al contrario, se trata de proteger la integridad de las personas. Imagen Víctor Torres, Información Toño Cano. MB Televisión.